¡Suscríbete al canal! 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 Métale una puesta a estos jugos a ver si terminamos. ¡Alecimo! 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 Terminada arriba de 16. ¡Alecimo! 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 ¡Vamos! Es como empezaron a voltear, o sea, ya no te amas, ya estaban... ¿Quieres cambio? Sí. Bueno, tú me dices. ¡Diez! ¡Cinco! ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Hay tiempo fuera? ¿Vas un cambio? Uh-huh.